100 créditos. El distrito de la embajada es un lugar comprometido. Tres casas en disputa, todas en la misma calle. Vale. 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 ha habido suerte con esos sensores estaba así estupendo me los quedo y a ver qué tienen que decirnos muy bien subiremos los datos y le daremos un momento y otro momento más funciona verdad ahí está que alivio veamos esto es bueno es madre qué pasa bueno hay buenas y malas noticias la buena noticia es que mis sospechas eran acertadas pasa algo raro con el árbol informaré enseguida de mis hallazgos al tank con bastante satisfacción puede que la frase os lo dije aparezca más de una vez alegra que tu angustia no sea infundada sí sienta bien tener razón concretamente cuando otros han intentado convencerte de lo contrario varias veces además la mala noticia por así decirlo es que la composición interna del árbol está cambiando en este caso particular el árbol está emitiendo regularmente ondas sonoras de frecuencia ultra baja ahora son casi imperceptibles pero su intensidad va en aumento es algo que nunca habíamos observado en en función de cuánto crezca en estas ondas las consecuencias para la ciudad podrían ser desastrosas tengo que consultarlo enseguida con mis colegas del tank gracias por tu ayuda espero que estos créditos te compensen las molestias si se lo hace muchas gracias te bailo más tarde una hora después pues ¡Ah, vaya! ¡Menuda sorpresa! No esperaba volver a encontrarme contigo. Veo que sigues al pie del cañón. Ya lo creo. El éxito de mi anterior iniciativa, a la que contribuiste tan amablemente, ha llamado la atención del TAMC. La preocupación no hace más que crecer. ¡Ay, madre! No quería hacer un chiste. La preocupación de que las cosas vayan a peor. Los datos que recopilamos tienen una tendencia clara. Las vibraciones que salen de este árbol son de una intensidad y frecuencia cada vez mayores. Como nunca hemos visto algo así, no a esta escala, no sabemos cuál será su máximo. No sabemos cuándo parará, si es que llega a hacerlo. Ahora mismo es imperceptible para los humanos normales, pero con el tiempo, aunque dudo al especular con las posibilidades, ninguna es buena. ¿Tendrás algún tipo de plan? O sea, que va tocando talar el árbol. ¿Algún tipo de plan? Estoy intentando trazar uno, claro, pero hasta que no tenga toda la información relevante, es tarea imposible. Hay datos acerca de otros miembros más jóvenes de esta especie. Por desgracia existen, digamos, problemas personales para obtenerlos. ¿Problemas personales? ¿Ya me entiendes? A ver, se lo adivino. Colega y amante despechado. ¿Qué? No, eso es ridículo. Soy un profesional. Otro investigador del TAM, Emilio Jadeck, tiene un trabajo que creo que podría ser vital para lo que hago yo aquí. Tenemos opiniones encontradas y de momento se ha negado a pasármelo. Mi esperanza es que si otro se lo pide, a lo mejor es más probable que ceda a ello. ¿Qué me dices? Irá por ese estudio. Gracias. Lo último que sé es que estaba realizando trabajos de campo por las afueras de la ciudad. Lo mejor será que no menciones mi nombre en el proceso. Vale. Vale. Yo también trabajo para la TAM. Tengo que recabar datos de árboles. ¿Árboles? Ya entiendo qué es lo que pasa aquí. Te has compinchado con Kelton, ¿a que sí? Buen intento, pero ni hablar. Eso ni soñarlo. Kelton está dinamitando mi carrera. Me niego en rotundo a ayudarle. No sé qué estará estudiando, pero sí sé que lo hace para quedar bien con los mandamases. Conmigo que no cuente para eso. No es personal. Hay vidas en juego. Claro que sí. Corremos peligro todos. Ojo que la cosa va de árboles. No va a dejar el temita, ¿eh? A lo mejor puedo sacar tajada de esto. ¿Sabes qué? Te entregaré los datos. Pero no sin que tú antes me allanes el camino para ascender en el TAM. Está bien, dale por hecho. Espera, ¿en serio? Ahí va. Vale, vale. Últimamente he recibido un par de valoraciones negativas por mi trabajo, totalmente injustas e injustificadas. He descubierto una vía de acceso a la red del TAM que me permitiría alterar mi archivo personal, pero resulta que a la ingeniera jefa no se le escapa una... Solo se puede acceder a través del terminal de su apartamento y la puerta está... Pues eso, cerrada. Mejor tú me das los datos de Kelton a la de ya y pasamos del resto. Seguro que hay una manera de entendernos. Esta no es forma de subir a escalafón. Tal y como lo veo yo, sí que lo es. Seguro que hay una manera de... Tienes que entregarme los datos. Es lo correcto. No es que no quiera hacer lo correcto. A ver, para, para. Deja que me explique, ¿vale? Necesito esto como el comer. Si me haces el favor, te juro que te saldrá rentable. Borra esos datos y cuando me asciendan y cobre un sueldazo, te podré recompensar. Puedo pasarte unos cuantos créditos, ¿vale? Así, a modo de extra. Pero antes, te tienes que colar en el apartamento de la ingeniera jefa. Bueno, lo haré. Mira, ya está bien. Me niego. Entrega los datos ahora mismo. Está bien. Tú ganas. Pero lárgate de una vez. Y a Kelton le mandas a tomar por saco. Hombre. Es que ya es pasarse, tío. O sea, hay cosas que vale, ok. Puedo hacer un tiento. Pero eso no, cabrón. Espero que tengas los datos. Esto es crucial. Aquí los tengo. Menudo prenda el tal Emilio. Muy cierto. Lamento que hayas tenido que soportarle. Pero estos datos son cruciales. Lo siento si ha sido complicado. Preferiría no conocer los detalles por si ocurriera algo más adelante. Algo de naturaleza legal. Y será mejor que compruebe los datos. No vaya a ser que Emilio me la haya jugado. Pero me has sacado las castañas del fuego otra vez. Espero que esta sea la última pieza que necesito para averiguar qué hay que hacer. Solo hago mi trabajo. Y te lo agradezco. Gracias por tu ayuda. Olé. Olé. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No entiendo qué significa eso. Eso significa que está listo para reproducir. Creo que este árbol envía vibraciones a distancias enormes y espera a cambio vibraciones en sintonía. De momento no ha habido respuesta. Sospecho que no habrá cambios al respecto, que no es posible recibir una respuesta. Y eso son malísimas noticias. Define malísimas noticias. Seguimos viendo un aumento en la fuerza y la frecuencia de las vibraciones. No sé lo relevante que llegará a ser. Si no hay respuesta, el árbol y junto a él, la parte más cercana de la ciudad, podría vibrar hasta destruirse. De momento no ha habido respuesta. De momento no ha habido respuesta. Claramente, ninguno de los ejemplares cercanos es compatible. Aunque no puede descartarse que hayan talado al receptor de estos mensajes durante la ampliación de la ciudad. Hay otra posibilidad. Hace más de 100 años, las colonias unidas y el colectivo Freestar surgieron de la guerra de Narion. Como gesto de paz y buena voluntad, se les ofreció a los líderes de Aquila una rama de olivo casi literal. Uno de los árboles de Nueva Atlántida. Me parece un bonito gesto. Hostia, claro. Hostia, claro. Hostia, claro. O sea que la iniciativa pasó a mejor vida, si me permiten la gracia. Muy bueno, pero no, no necesariamente. El árbol murió, es cierto, pero se conservan algunas ramas. Al menos hay una allí, en el museo de la ciudad. Si tuviera esa rama, podría obtener muestras de ADN y mediante varios datos que he recopilado, podría intentar simular una respuesta. Después podríamos emitirla y con suerte calmar a nuestro amigo, pero, como digo, necesitaría la rama. Yo te la traigo en cuanto la consiga. No sé nada de ella, pero si tenemos suerte, atenderá a razones y nos ayudará en nuestra causa. Muy bien, vete. No tenemos tiempo que perder. Ok. Buah. Los árboles aquí son preciosos. Yo recuerdo lo importante que es parar y tomarnos un respiro. Vale. Por cierto, el sargento, ¿no? Tengo cosas para ti. A la pela. Vámonos. 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 Vámonos.